Bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez vamos a hablar de qué es Star Citizen. Antes de todo, quisiera decir que yo soy Drogs y os voy a hablar de qué es Star Citizen, cómo empezó y por qué creo que va a ser un muy buen juego. Star Citizen fue ideado por Chris Roberts mucho antes de que, bueno, él empezase su desarrollo. Pero por ese entonces, pues, no se podía crear un juego como tal de este tipo. Pero, por si no lo sabéis, Chris Roberts es el creador de la saga Wing Commander, la cual, pues, triunfó bastante en el género de la simulación espacial. Y, por el 2011, fundó la empresa iCloud Imperium Games para empezar el desarrollo de Star Citizen. Star Citizen pretende ser un MMO, un multijugador masivo online con mecánicas hiperrealistas y que, de las palabras de su mismo autor, no quiere crear un juego, sino un universo. Lo que se prepara Chris Roberts y su equipo seguramente será uno de los videojuegos más ambiciosos jamás creados por la industria. Star Citizen pretende ser un juego hardcore, es decir, un juego difícil, un juego que demuestre de verdad que la dificultad en los videojuegos se puede subir a un nivel más alto, porque, últimamente, los juegos difíciles que hemos visto en los últimos años no son ni de lejos comparables a los de hace unos años. La verdad, pienso que un juego hardcore con estas características solo puede ser jugado por gente que de verdad le guste este género de la simulación espacial. No solo se sirve la simulación espacial, también se sirve del FPS First Person Shooter, el cual pretende ser un First Person Shooter de alta acción y que de verdad demuestre lo que en una misión real se podría hacer, siempre respetando los límites de la realidad y entrando en la ciencia ficción que demuestra este género. Star Citizen es un universo vivo. Se pretende que los NPCs no se diferencien casi de los jugadores. El universo que hay en Star Citizen, y que seguramente será, tiene 6 millones de kilómetros. Es decir, solo en la alfa 2.6 ya hay más de un sextillón de kilómetros explorables. Eso hace que la cantidad de horas y horas que se pueden echar a Star Citizen aumenten considerablemente. Sinceramente creo que si lo hacen bien en el sistema de exploración, pueden crear un juego realmente adictivo, y que, según lo visto, lo están llevando por muy buen camino. Bueno, aparte, una de las cosas con las que más innova Star Citizen es su control de naves. Tú, aparte de poder estar tú solo controlando la nave y realizando todas las funciones que podrían hacer varias personas, también puedes tener una nave más grande. Por ejemplo, que pueda ser pilotada por 3 personas. Y eso conlleva que una persona se ocupe de controlar la nave, otra de los escudos, otra de la artillería, y eso hace que el juego se convierta en mucho más dinámico y que haya más feeling, como yo digo, entre los tripulantes de la nave. Se ha de añadir también que todas las cosas del juego están hechas a tamaño real. Es decir, que un planeta no es un planeta enano. No, un planeta tiene kilómetros y kilómetros. Porque si fuese un planeta de 5 kilómetros cuadrados, pues como vosotros veréis, ahí mucho no se puede hacer. Pero en un planeta de miles de kilómetros explorables, sin tiempos de carga, ahí tú puedes ir con tu nave, explorar, recoger recursos y hacer misiones que te den. Star Citizen sigue en desarrollo. Es un juego que todavía le queda tiempo para que salga al mercado. Y mucha gente en estos casos dice que el juego va a ser un fracaso, como en otros títulos ha pasado. Pero Star Citizen diariamente y semanalmente te van mostrando cómo van haciendo los creadores y los programadores el juego. Eso te da una confianza que otros muchos títulos puede que no te la lleguen a dar. Como Chris Roberts quiere crear un universo, no un juego, la economía de Star Citizen es viva. Es decir, una nave, por ejemplo, no tiene un precio fijo. Pero depende de cómo se haga en el juego y de la demanda que haya esa nave, cambiará el precio. Por lo que no es, por ejemplo, que tú vayas a una tienda y te encuentres una camiseta siempre por 2.000 de dinero. No. Depende de la demanda que tenga esa camiseta o de lo que quiera hacer el dueño de la tienda, puede cambiar de precio. Y eso le da un toque de realismo que otros muchos MMOs y juegos no se lo dan. Y sinceramente creo que esto le va a dar mucho juego a lo que ya de por sí pretende hacer Chris Roberts con su equipo. Actualmente, en el momento de hacer este vídeo, seguimos en alfa. Y hay varios modos de juego, en el cual se encuentra, por ejemplo, Star Marine. Un modo FPS que recuerda a otros títulos como, por ejemplo, Call of Duty. Pero también tenemos el universo persistente, el cual pretende evolucionar hasta un verdadero MMO. Que actualmente en el alfa, pues realmente no tenemos muchas cosas que hacer. Pero aún así, yo en el canal voy a intentar subir todo lo que pueda y divertiros lo mejor que pueda. Bueno, aparte, tenemos otro modo que es el Arena Commander. En este modo puedes pilotar una nave tanto en Free Flight, es decir, estás en un mapa predeterminado y vuelas con tu nave como quieras y como te dé la gana. O también hay modos en el cual resistes oleadas de enemigos o incluso un modo PvP de naves, el cual, pues, tiene unos marcadores. Y bueno, se pueden llegar a hacer cosas en el Arena Commander realmente alucinantes con tus amigos. Y eso le da un toque ameno al juego que le hacía falta. El hecho de poder subir en los marcadores mundiales, de verdad, te dan ganas de jugar al juego. El dinero con el que se crea el juego lo han donado jugadores que de verdad quieren que el juego salga. Y de hecho, con este dinero han batido un récord Guinness, el cual es el récord Guinness del mayor dinero donado en Kickstarter de un proyecto jamás. O sea, me parece que el apoyo de la comunidad en este caso es muy alto. Aparte, ahora vamos a hablar un poco de cómo se desarrolla la acción en Star Citizen. Dicen Star Citizen, no hay que olvidar que es un juego que pretende ser hiperrealista. Y que, debido a esto, tendrá combates tácticos, con acción sí, pero tácticos, que haya que realizar una estrategia. Y que, actualmente en Star Marine, pues bueno, como veis en las imágenes, representa muy bien lo que es un combate. Con toques de ciencia ficción, pero que de verdad mantiene la esencia de lo que es un shooter. Sinceramente creo que a Star Citizen le queda tiempo para salir, pero yo creo que va a ser un muy buen juego por todo lo que os he contado. Y que, debido al apoyo de la comunidad, seguramente se convierte en uno de los juegos que siempre se recordarán en la industria. Y bueno, con estas imágenes la verdad es que queda bastante claro lo que pretende ser Star Citizen. Un juego hiperrealista, que de verdad demuestre lo que es un simulador espacial con universo abierto. En resumen, Chris Roberts pretende crear uno de los bombazos más grandes jamás creados en la historia de los videojuegos. Y que, sinceramente, se espera mucho de este juego. Y yo, como jugador, lo espero con ansias. Espero que te haya gustado tanto el vídeo como el videojuego. Y, bueno, yo voy dejando este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Y si te ha gustado, no olvides apoyar el canal. Bueno, adiós.